La verdad real no salga a la luz definitivamente y se encuentre esta escaramuza legal. Bueno, ciertamente mi padre ni nosotros pedimos el indulto, pero hay una cosa que es importante porque la gente a veces, digamos, se confunde con el indulto. El hecho que haya sido un indulto, que ciertamente no nos favoreció, no desmerece el hecho, no borra el hecho de que la Cámara había dicho que Martínez Dios era ajeno. De esto se trata. Y este es un aspecto... No, además hay otra cosa notable en esto. Menem hizo una cantidad de indultos, creo que fueron como más de mil, ¿no es cierto? No tengo la cuenta, fueron muchos. Muchísimos indultos, ¿no? Y solamente se revisa estos tres. Es decir, se revisa solamente... Entonces, ¿y los demás indultos en qué situación quedan? Además, el tema de la ilegalidad en esto no se detiene aquí. Aparte está el tema del arresto domiciliario. Mi padre tiene 84 años, va para los 85. Bajo la ley, por el solo hecho de tener 70 años, con independencia al Estado de Salud, corresponde el arresto domiciliario. Es decir, debería ser algo automático. Si el juez no interpreta que se puede fugar o puede intorpecer el proceso. Exactamente. Martínez Dios se ha quedado en el país y ha pasado por una cantidad de procesos más de una docena durante los años 80. Creo que está probado la voluntad de Martínez Dios de poner la cara. Además, en el Estado actual, hablando mal y pronto, no llega ni al baño solo. Esto es una causa que está totalmente terminada. De modo que la posibilidad de obstruir la investigación no es una investigación concluida. Pero acá hay un dato muy importante, que es el dictamen del fiscal. El fiscal, el día viernes... El fiscal actual. El fiscal actual, el día viernes, ante el pedido de que se diera tratamiento que prevé la ley del arresto domiciliario, dijo, esto no es un tema de valoración política. Esto es mi devaloración personal. Esto es lo que dice la ley. Y dice algo muy importante. Dice, sin ley no hay justicia. Y sin ley volvemos al Estado joveciano, refiriéndose al Estado absolutista y al autoritarismo. Y esto tiene importancia porque, además de esto, porque con esto ya de por sí solo, Martínez Dios tiene derecho al arresto domiciliario. Pero además tiene una situación de salud realmente grave. Es decir, él tiene un problema de columna que estaba padeciendo de hace tiempo, que le provoca, digamos, inmovilizaciones crónicas. A pesar de esa situación, creo que lo vio el país. Se produjo este atropello que vivimos el otro día, en donde fue sacado a su casa, digamos, prácticamente de los pelos. Finalmente en una camilla porque no podía salir de otra manera que en una camilla rígida. Bueno, ha internado. A raíz de todo este episodio, la situación de salud, y él tiene 84 años, no tiene mi edad, ni la suya, ni... Se ha desbarrancado rápidamente. Picos de presión, arritmias carriacas, un debilitamiento general, ha bajado por lo menos 3 kilos. Él pesa, no soy yo, eh. A mí 3 kilos menos me vendrían bien. Él pesaba 54, 55 cuando ingresó. Hoy, prácticamente, para él, ha perdido 3, 4 kilos en menos de una semana. Es decir, y esto que estoy diciendo, no solamente es comprobable su problema de columna por las imágenes, es que una tomografía computada, digamos, no hay cuento chino, es una foto. Ahora, perdón, ustedes están como pedido de máxima que su padre cumpla la prisión domiciliaria. Están buscando. ¿Sabe por qué le pregunto esto? Porque en el caso de todos los argumentos jurídicos, por más que Ollarbide sostenga una cosa, si es que es válida la decisión de la Cámara Federal de aquel entonces, una Cámara revisora del fallo de Ollarbide le devolvería el mismo estatus, supuestamente. Es un... son dos temas diferentes con timing diferentes. Es decir, nosotros apelamos la prisión preventiva, y vamos a volver a la Cámara, a la misma, digamos, el mismo organismo, no los mismos integrantes, pero la misma Cámara, que hace 22 años dijo que Martínez II era ajeno. Esa es la apelación a la prisión preventiva y detención. ¿Qué pasa en el interín? En el interín se pide el arresto domiciliario. Y aquí viene lo que yo le decía respecto de su situación de salud. Porque en definitiva, esto... el tema de los tiempos no es menor. En este deterioro es su salud que él ha sufrido. Que, como le decía, es una cuestión de las tomografías computadas, no. Uno no puede macanear con ellas. Los electrocardiogramas que le hicieron ayer, donde le hicieron esta arritmia, son lo que son. Además, ¿sabe qué? Mañana vamos a pedir con unos certificados nuevos una inspección ocular. Es decir, que el juez vaya y vea. Porque sabe que no hace falta ser médico para darse cuenta del estado en que él está. Es decir, no hace falta ir a la universidad, te agarra tres testigos a la calle, los lleva a la habitación y le pregunta, dígame, ¿este señor a dónde va? La verdad, como le decía antes, no llega ni al baño.